Este lunes, en sus últimos capítulos de temporada, jada, jada Señor Aga, todo esto es una mentira, solo está fingiendo ¿Fingiendo sobre qué habla claro? ¿Qué te hice para que me trates de esa manera? Aquí todo está intenso, y es que a la Neriman la obligarán a poner los pies en el suelo Está embarazada de tu hijo Cállate, si escucho que vuelves a hablar sobre mi hijo, una vez más hará que te corten la lengua en trocitos ¿No te avergüenzas ser así a tu edad? ¿Cómo te atreves a jugar conmigo para intentar manipularme? Mientras que la relación entre la Seren y su familia está fuera de control Actúas como si ella no fuera una sirvienta Desde que tengo memoria recogió nuestra ropa sucia Lo ha hecho siempre y ahora lo hace aquí en la mansión No entiendo por qué te molesta tanto Mantente el tanto porque nos preparamos para la segunda temporada de Salen Istambul, Estambul Cruel por Jaime D El canal de las mejores novelas y el novelero número uno de la Turcomanía